Tenemos grandes ofertas de aniversario, las cuales puedes aprovechar para que esta semana 52 sea un excelente cierre de catálogo 9 y un excelente inicio de catálogo 1. Vamos a conocer los productos nuevos de catálogo 1 2021, los nuevos dentro del área de nuestra cocina. En primer lugar tenemos a el Thermomax, que es un increíble producto que tú puedes conservar tus bebidas ya sea calientes o frías hasta por 7 horas. Así que no te preocupes, en esta temporada invernal llevar tu ponche, llevar tu café a tu trabajo, porque este Thermomax tiene una capacidad de 1.7 litros, aproximadamente 6 tazas. Tiene un asa para transportar fácilmente, doble pared, es de acero inoxidable, polipropileno y vidrio en el interior, lo cual va a permitir que se conserve caliente tu bebida favorita. Y también tiene un botón dispensador, el cual permite servir muy fácilmente. Su precio regular es de $699, lo puedes adquirir a solo $349 al adquirir 3 productos de todo el catálogo. ¿Qué te parece este increíble producto? Seguimos con nuestro practice centrifuga, con un precio de $159, tiene una capacidad de 1.8 litros, tiene una asa para sujetar, un pivote para girar y es ideal para desinfectar y escurrir nuestras verduras o preparar ahí mismo nuestras ensaladas. Continuamos con un producto estrella, el Gira Chopper, es un producto nuevo que lo puedes adquirir por solo $189 pesos, con el cual puedes cortar, triturar y batir tus verduras, frutas, frutos secos, huevos y más. Tiene una capacidad de 400 mililitros, tiene unas cuchillas de acero inoxidable, es de un sistema de cuerda y también tiene un asa. Aprovecha y planea toda tu semana, tenemos un Magnetiplanet por solo $119 pesos, es adeíble y magnético, perdón. Es borrable, incluye un plumón con borrador y es de 40 por 30 centímetros por solo $119 pesos. Continuamos con el Bo to Bo, por 100 pesos, es perfecto para sopa, caldo, avena y más. Y lo puedes meter al horno de microondas y es hermético libre de BPA, que normalmente Betterware trabaja bajo esta norma. BPA es una sustancia tóxica dañina para nuestros cuerpos y nuestros productos Betterware no tienen esta sustancia. Está seguro al usar nuestro Stopper Better Wear. También tenemos a nuestro set Nutrilunch. Es un set de cinco piezas para que tú puedas ordenar la comida de toda la semana para que la puedas tener ahí en tu refrigerador. Mide las porciones necesarias para nuestros cuerpos, ideal para un platillo y dos complementos. Y pues son cinco piezas que puedes meter también al horno de microondas. Seguimos con nuestra jarra calienta fácil que su capacidad es de 1.8 litros y hierve el agua en solo 7 minutos. El increíble precio al adquirir tres productos de catálogo está en $399. Continuamos con el Stopper Protect que lo puedes utilizar para tu refrigerador, cajones, gabinetes o entrepaños. Es recortable, fácil de limpiar y resistente al agua por solo $80 pesos. Tenemos nuestro conserva tapete para que mantengas tus verduras y frutas frescas por más tiempo. Son cuatro piezas y es una textura porosa que permite la circulación del aire. Son recortables, lavables y resistentes al moho por solo $50 pesos. Un mini batidor para que puedas espumar leche, café, chocolate frío o chocolate caliente, batir huevo y muchas cosas más. Utiliza dos baterías AA y tiene un botón de encendido. Bate sin esfuerzos por solo $79.90. Si quieres conocer más productos nuevos de nuestro catálogo 1-2021, suscríbete a nuestro canal MoMA Distribuidores María Ángeles y conócelos. Déjanos tus comentarios.